Amor, yo te perdí la fe, contigo no puedo volver Te amo como nunca a nadie, lo siento no puedo volver Jamás yo me lo imaginé, tú me dijiste ya cambié No le hice caso a mis amigos y ya dieron como lloré Yo te amé con el alma, yo de mí me olvidé Y como dijo un amigo, ama a todos como a ti mismo Nunca más que a ti mismo y ahí le fallé Amor, yo te perdí la fe, contigo no puedo volver Te amo como nunca a nadie, lo siento no puedo volver Tú le tomabas de la mano, con mis ojos lo vi Le decías que sufrías, igualito que a mí Fuiste una chiquitita, a quien nadie cuidó Y quise protegerte, pues de ti nadie quiso hacerse Pero tu sed de piel besó a tu amor Amor, yo te perdí la fe, contigo no puedo volver Te amo como nunca a nadie, lo siento no puedo volver Así no sea tu culpa, el error ocurrió Y hoy tu error ya es un hecho, que al final nos mató Yo te amé con el alma, yo de mí me olvidé Y como dijo un amigo, ama a todos como a ti mismo Nunca más que a ti mismo y ahí le fallé Amor, yo te perdí la fe, contigo no puedo volver Te amo como nunca a nadie, lo siento no puedo volver Te amo como nunca a nadie, lo siento no puedo volver Ay ¡Gracias por ver!